Dame tu amor Dame tus besos y caminemos sin pensar que hay en el mundo tanta amargura y dolor Y en un solo corazón unir nuestro amor profundo Dame tu amor para saber que en esta vida hay algo bueno Dame tu amor para calmar con tu pasión la sed que tengo Dame tus besos y caminemos sin pensar que hay en el mundo tanta amargura y dolor Y en un solo corazón unir nuestro amor profundo Seremos uno cual llanura y lejaní Y mientras viva tus ansias serán las mías Porque mi amor será como un madrigal Donde te pueda entregar por siempre dicha y candor Ando buscando un remedio para curar a mi corazón herido Porque la gente no entiende moreno lo mucho que yo he sufrido Aunque mi pecho está solo en unos tiempos humana ante el cristalino Se cuesta por el verano quien lo cuidaba lo ha dejado en el olvido Mi vida ahora es un desierto, soy arrendajo sin nido Solo el arpa me consuela con sus canciones para no morir de olvido De olvido sueño con él, si estoy despierta lo miro El amor es lo más grande, no me da pena he llorado como un niño Alguien que me arrende, yo no sé quién soy Ni de dónde vengo, ni pa' dónde voy Pago por el mundo, perdí la razón Tiendale la mano a un loco de amor No quiero morir con este dolor Lejos de mi tierra, de donde yo soy Yo era muy feliz, tenía mi ilusión Le entregué mi vida con el corazón Pero me pagaron con una traición Y entre la bebida caí en lo peor No se rían de mí, no me den alcohol Quiero una camisa y un pantalón Necesito ayuda de una institución Porque soy un loco, un loco de amor Adiós, que te vaya bien Que seas muy dichoso Donde quiera que te encuentres Que te atropelle en la suerte Por el resto de tu vida No importa con quién estés Tu compañía preferida Que te anime y te consienta Que te dé lo que le pidas Que tenga delicadeza Para tratar tus heridas Adiós, que te vaya bien Que seas muy dichoso Donde quiera que te encuentres Que te atropelle en la suerte Por el resto de tu vida No importa con quién estés Tu compañía preferida Que te anime y te consienta Que te dé lo que le pidas Que tenga delicadeza Para tratar tus heridas Las heridas que te hice sin querer Dejándote resentido La razón supuestamente Que provocó tu estampida No creo que haya evidencia De mi actitud agresiva Cómo poder agredir Mi persona consentida La persona que llegó a mi corazón Con antorchas encendidas Iluminando mi alma Y oxigenando mi vida Debería gritarle al mundo Que hubo alguien en su vida Que lo quiso intensamente Con una pasión suicida Cuánto tiempo esperando su regreso Que hasta soñaba que en sus brazos Yo dormía Ayer de vaina no me morí de la dicha Cuando lo vi que pa' mi lado venía Me hubiera muerto pa' no escucharlo Diciéndome que terminaba El supuesto amor que había Que yo era una criolla Más que ni educación tenía Que una persona en mi clase A él no le convenía Y que no iba a pasar pena Con tan mala compañía Yo sentí en ese momento Que el corazón se me abrí Moribunda de dólar Reaccioné con valentía Y juré pa' mis adentros Hoy murió quien te quería Primo, qué luna tan clara Qué luna tan clara, primo Provoca en silla un caballo Mancito y de paso fino Cobijarse de romance Y agarra por un camino Con una botella Para un baile campesino Primo, qué luna tan clara Qué luna tan clara, primo Provoca en silla un caballo Mansito y de paso fino Cobijarse de romance Y agarra por un camino Con una botella caña Para un baile campesino A tiempos que ya se fueron Y no volvieron Cual vendaba al peregrino Que se llevaron cenizas Y astillas de mi destino Hoy los pinto en la memoria Mientras evoco en nitrino Mis correrías de muchachos Laboreoso y libertino Con el candín del cocuyo Oscureciendo entre voces Del tingüingo Y un coro que se confunde De grillo y guaita camino Regendía picas de invierno En lomos de un huey parcino Espantándome los támanos Con ramas de clavellino Viene cantando un jinete Por el llano Se oye su voz Como si fuera cerquita Aún viene lejos Porque no se oyen los cascos De su caballo Cuando en el barro salpijan Seguramente salió muriendo La tarde Ese llanero Para perderse de vista Con la alegría Que da rienda Al corazón De un hombre humilde Por una mujer bonita Lleva en su pecho Un ramillete de flores Y en su cantar La entonación De una quirpa También con el balaroma Del mastranto Y la compañía De las ánimas benditas A la derecha Va colgando un treinta y ocho Y en el barro En una botella llenita Con la fe en Dios Y en la Virgen Como guía Marca su rumbo Por la llanura infinita Con la brisa mañanera Que despeina la sabana Llegó al pie de los bordones La que ustedes esperaban Esta voz clara y sonora dulce Como una guayama Clarita como las aguas De los caños del pichada Con sabor a carnes En casi medio Sancochada Cafecito colar A las cuatro de la mañana Más sabrosa que un sancocho De una gallina robana Con sabor a espuma fresca De leche en la madrugada Agüita del tinajero A panela Con cuajada carne En un por si acaso Revuelta con las tajadas A un buen caldo de curito Alínea con peores nada Porque así es esta llanera De las tierras colombianas Ahora voy a demostrarle De dónde salió mi fama El por qué yo soy llanera Amarga, noble y trujana Y es que cuando oigo un jarojo Siento que el bordón me llama La sangre se me calienta La garganta se me aclara Se me alegra el corazón Si un bandolista me llama Y es que cuando pego un grito El público se entabana Soy una mujer completa La tallanera sangre liviana Orgullosa de mi raza Y que pase a esta tierra plana Del indio temple bravio De arco flecha y serbatana Que pa' atrás no doy un paso Pa'lante vamos con ganas Y si es de morir Yo muero por mi patria colombiana Yo no conocí a mi papa Ni sé cómo se apellida Toro no lame de cerro Ni que tenga saco encima Pero él me dejó de herencias Brazos, piernas y costillas Pa' trabajar, pa' andar Y pa' cargar esta vida De remedio si me acuerdo Que me daban pura harina Purga, epazote, caribe, chola, goge y quinina Lilimento, veneciano, pastas de café aspirina Y si me portaba mal Chacpa, roso, vapo encima Me formé como un cubiro Respondo un arma rencilla A nadie le aprendo maña Porque las traje aprendida Comerzo con una zonga Me encuentre a ella atrevida Que guaralí es lo más corto Y sin marca conocida Yo tengo cosas que sé Y cosas que se me olvidan Sé lo que soy, lo que valgo Me olvido de lo que digan A nadie le debo nada Ni tengo pa' que me pidan Porque yo no cargo plata Por lo pesa y por lo esquiva No, 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 no Gracias por ver el video